Iván Vera, teniente gobernador del asentamiento humano Alan García, se pronunció sobre el mejoramiento de las áreas verdes y la iluminación en la plazuela Alan García, iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida en el sector. Además, señaló que ha solicitado formalmente a las autoridades locales la instalación de juegos recreativos en las áreas verdes de la plazuela, con el objetivo de crear espacios adecuados para el entretenimiento y desarrollo de los niños de la comunidad. Ya nosotros hemos vuelto a inviar, a hacerle recordar a nuestro alcalde y a todo lo que pertenece a la municipalidad para el mejoramiento de la parte eléctrica, de las áreas verdes y sobre todo el cambio de redes de agua para acá, para la plaza de Ármacos, que usted sabe, ¿no? Es una parte que era hueco, entonces se ha rellenado, entonces la gravedad no es la misma. Hemos mandado el documento, ya tenemos, ha pasado, nos dijeron a gerencia, entonces debemos esperar para que en estos días nos den una buena respuesta. Y lo otro que hemos presentado, amigo Julio, es que acá no tenemos espacios infantiles, entonces hemos creído conveniente con los amigos que no hemos reunido, los vecinos, para hacer esta petición a la municipalidad distrital de Chicama y de repente tocar puerta al empresariado, ¿no? Para contar con unos juegos recreativos para nuestros niños. En estos dos cuadros que se visualiza acá, estamos pensando hacer, poner juegos recreativos para nuestros niños, de acá del asentamiento humano de Lan García y de las Lomas y los niños que vienen acá a distraerse. Digamos, en estas dos partes que usted ha señalado, como es donde se encuentra Areas Verdes y este lugar donde nos encontramos, están solicitando ustedes que simplemente o se agregue, pues acá unos juegos recreativos, eso es lo que han solicitado. ¿Eso lo han hecho directamente a la municipalidad o de repente a otras personas? Bueno, hemos presentado un documento a la municipalidad para ver si tienen a bien en esta parte, como vemos que tienen regidores, que tienen amistades en otro sitio, ¿no? Y veo que están coordinando para que, creo que Pachiclín ha traído, entonces nosotros nos hemos visto también. Presentar a la municipalidad y también tocar puertas a otros amigos, ¿no? Que también deben estar, ojalá tengan la disponibilidad de apoyarnos. Como le digo, esto de acá es para, como se dice, una plazuela infantil, porque no la tenemos acá. Ya los espacios ya se vienen reduciendo, entonces acá queremos implementar juegos infantiles, juegos recreativos, ¿sí? Para que nuestros niños hagan a distraerse acá, porque eso es lo que nos falta acá en esta zona, tanto en Pascona, el Once, Libertad. Aunque en el Once creo que su plazuelita también tiene su juego recreativo dentro de su plazuelita. Entonces eso es lo que queremos implementar acá, esa es la idea de la junta que nos hemos reunido con los vecinos, como les digo, y estamos en esto. Casualmente también tocamos la puerta de las mismas autoridades para que nos apoyen como que sea con algo, porque acá hay disponibilidad de un señor que también puede apoyar para que hagan los juegos recreativos. Entonces, volviendo ya de los juegos recreativos, entonces también usted está a la espera de la respuesta para poder mejorar las áreas verdes del alumbrado y también el nuevo diseño del agua para lo que es áreas verdes de esta plazuela. Sí, gracias, Edu, eso estamos esperando, vamos a esperar como una voluntad. Usted sabe que también no es el único problema, nuestro asentamiento humano, el sitio es grande y cada día hay problemas con diferentes sitios, ¿no? Entonces, pero lo bueno que hay disponibilidad del señor alcalde para apoyarnos, eso es lo bueno y lo importante y es por eso que también acá lo hacemos saber a los moradores, que tengamos paciencia, vamos a seguir trabajando y apoyándonos mutuamente por el crecimiento de nuestra plaza de armas, nuestro local comunal, nuestras avenidas. Bueno, decirle que también la avenida argentina ya empezó con el endoquinado, les hago saber a la población también que nosotros hemos sido beneficiados con un plan integral que viene desde el 11 de febrero hasta Alan García, la última calle del sector Zafra y sector Rabanal. Igual, cambiado todo, por ejemplo en Alan García se va a cambiar el asfalto porque ya tiene mucha antigüedad y igual se va a indoquinar, acá está el plano que ya nos ha dado, que ha mandado el gobierno regional. En estos días ya debe empezarse con el levantamiento topográfico porque si no me acuerdo creo que es el 16, el 18 de octubre, el último estudio técnico para que de una vez pase para el desembolso y el inicio de la obra. Eso es lo que se está haciendo mancomunadamente y junto con la Municipalidad Distrital de Chicama. Luego eso también viene igual, el cambio de redes de agua y desagüe, igual desde el 11 hasta acá, la última calle que está acá, todo lo que es la parte antigua de que tenemos nuestras redes de alcantarillado. Se espera que las autoridades consideren la solicitud del Teniente Gobernador Iván Vera, permitiendo que las áreas verdes de la plazuela Alan García se convierten en un espacio recreativo para los niños del sector. Esta medida busca fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer entornos más saludables y seguros para los más pequeños.